hola qué tal mi gente de youtube andamos acá en un vídeo más en un vídeo acá en una 2019 honda odyssey y si ustedes no pueden resetear el el aceite el hoyo live que dice aquí les voy a enseñar fácil y rápido si ustedes van a ver en youtube un vídeo y todo eso para que tengo que opcionar enter está apagado el vehículo yo lo acabo de hacer y si se van acá en mantenimiento hoy o live y si muchos vídeos dicen que usted le presionan enter acá por un buen rato y luego ya les va a dar pero no lo dejan ahí y luego se vienen acá en presión en home y luego settings y luego se vienen acá donde dice vehículo se van todo está abajo donde dice mantenimiento la información del mantenimiento le dan hoy hoy fue alter ya ya lo tengo reseteado ya está a 100% espero les haya gustado este pequeño vídeo que he hecho like suscríbanse para más vídeos como éste